...haciendo aquí. Déjame, ¿no? ¡Contéstame! Ya oíste, soy el nombre de tu hermanita. Aléjate de ella. Ah, ¿sí? ¿Y por qué habría de hacer eso? Porque sé perfectamente bien lo que buscas en ella. Pues digas lo que me digas, yo ya saqué mi conclusión. Te traen... como un tonto. Eso me gusta de ti, que seas tan silvestre. Es tan silvestre que me siento peor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítate! Hasta haces que me sienta sucia. Sí, pues bañate, ¿no? ¿Tarda temprano? Debe exhalarse a mi nidito de noche. ¡Qué poca madre, Raúl! Me da miedo que te vaya a pasar algo. No, para nada. Eres incapaz. Además, es un chavo que... Pues... No, no sería capaz de hacerme algo así. Me quiere bien. Y además, no te preocupes por mí. Yo sé cuidarme sola. ¿Quieres apostar? ¡Uy! ¡Cuánta rubeza! ¡Al grano, Giovanna! Apuesto lo que tú quieras. A que no conquistas a mi primo. Al contrario, la que va a caer rendidita. A sus pies vas a ser tú. Busca lo mismo que tú. Sexo y placer. Puedo conquistar a quien yo quiera. Puedo conquistar a quien yo quiera y hacer que se case conmigo completamente enamorada de mí. ¿Ah, sí? ¿En dos semanas, güey? ¿A qué estamos llegando aquí, Raulito? ¿Qué? ¿Le tienes miedo a la derrota, amiguito? ¿Contra quién? Giovanna. No lo creo. ¿Qué? ¿Tienes miedo de descubrir la verdad? ¿Tienes miedo de descubrir que no eres tan seductor como piensas? ¿Qué quieres perder? ¿Te gusta mucho mi carrito? ¿Qué pierdo? ¿Te gusta apostar fuerte? Siempre. Depende de qué tan seguro estés de que lograrás lo que sea. Te escucho. Quiero tu mitad de la herencia. Si yo gano la apuesta, tu novia es mía una noche. Sé que la amas. Sé que esa es una apuesta que te llegaría a hondos si perdieras. Esa es una apuesta fuerte. Además, ¿quién te dice que Claudia aceptaría esta oportunidad? Ella me ama. Por lo menos lo intentaré. Y tu incertidumbre esa noche sería interminable. Sabiendo que siempre obtengo lo que quiero. No sé. No, no lo sé. Mi herencia lo vale. Mi herencia lo vale, Raul. Mujeres hay muchas. Juegas fuerte, cariño. Bien. De acuerdo. Interacto, Nacho. Date cuenta de lo que dices. Esto es sin retractos, Raulito. Sin arrepentimientos. Por honor. Bien. Entonces que empiece el juego. Que empiece el juego. Por supuesto tienes que demostrar que mi primo Carlos está enamorado de ti. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Muy sencillo. Tiene que pedirte que te cases con él. Que empiece el juego. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿No? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿No? No lo puedo creer, ese tal Carlos es un desgraciado Ahora entiendes por qué no le puedo decir nada Llegué y el idiota estaba feliz con la tipa esa Y mi hermano está muy ilusionada No puedo ¿Qué le tienes que decir, Gaby? ¿Qué tal que se apuesta con él? Ya lo sé, pero... Además Carlos le va a prestar dinero a mi hermano Tiene que pagar la hipoteca de la casa Ay, no puede ser ¿Y qué no le puede pedir dinero a otra persona? Pedir un préstamo No sé Si no lo paga, ya le van a quitar la casa Lo que debes hacer es ir a hablar con Carlos Si se lo dices a él Si se lo digo, no le va a prestar el dinero a mi hermano Amiga, te digo algo En realidad ninguna de las razones que me acabas de dar a Merita Que no se lo digas Ninguna de esas razones es marida para que abierdes a tu hermano Dímero ¿No será que tienes miedo de que se entere que tiene nacido? ¿Y a qué se debe de que finalmente hayas contado salir conmigo? Aburrimiento, supongo Bueno, pues aún así Siempre es grato compartir momentos con una mujer tan hermosa como tú Gracias ¿Cuánta amabilidad? Te la mereces Sí, sí ¿Es que es tan novia? ¿Qué te pasa? ¿Extraño? Sí, sí Demasiado caballeroso ¿Qué te propones? Tú sabes lo que propongo, Eduardo ¿Qué te nabas de mí? Es que quieres que me enamore de ti Quiero entrar en tu corazón Carlos, tú no entras en los corazones de tu hermano Tú entras en sus piernas Y sabes qué, yo no voy a seguir tu cuerpo No te creo Bueno, pues aunque sea difícil de creer Es la verdad Quiero conquistarte, Eduardo Realmente me sé Ya déjame en paz ¿Qué? ¿No ves que no estás de humor? Qué raro Tú nunca estás de humor ¿Y? Ándale, chiquita Vamos a hacerlo Me tienes a dieta desde hace mucho Tengo ganas de hacerte el amor Tengo muchísimas cosas en qué pensar como para estar contigo ¿Y sabes qué? Si estás tan caliente Agarra un periódico y haz una llamada Yo no soy tu burdel Llegale, ¿sí? Llegale mejor ¿Se puede, hermanita? Sí, pásame ¿Cómo estás? Bien, leyendo un libro Ay, tú siempre tan estudiosa, ¿eh? Estaba leyendo 100 años de su vida ¿Qué pasa? Nada, quería ver cómo estabas Cómo te he ido hoy Bien ¿Sí? Oye, háblase con Carlos Para no darle cuenta Sí, ya Ya, ya, ya Me va a prestar el dinero Y bueno, a ver cómo lo voy pagando Pero la hipoteca ya va a quedar saldada Ojalá no lo pueda pagar, ¿no? Sí, qué bueno ¿Quieres que hable con él? No, no, no te preocupes Ya Poco a poco lo voy a pagar No te preocupes Eso es lo de menos Oye, y es cierto que estuvo aquí, ¿no, Carlos? Sí, se fue temprano Sí Creo que tenía que ver a su abuelita ¿Y cómo vas con él? Bien ¿De qué es tan bien? Pues, te digo algo Ajá Y creo que me estoy enamorando ¿De verdad? Sí Oye, pocas hermanos le dicen a su hermanito, ¿eh? Esperar por la confianza Sí, pero no le digas a él No te preocupes, no le voy a decir nada Sí Pues, ya le voy Para que descanses ¿Verdad? Un dos, marina Sí, ya está muy bien Descanses Bye ¿Te apago la luz? Sí, por favor Ya te dije que ahora es diferente De verdad me interesas Carlos, ya te dije que no Conozco muy bien a los tipos como tú Pero ahora es diferente, en serio Quiero... Quiero conquistarte Quiero que te enamores de mí Pues ya veremos qué logramos, ¿no? Noto que empieza a abrirse una puerta Una puerta muy difícil de abrir, Carlos Pero veo una luz por ahí, al final del túnel Carlos, uno hace lo que quiere O poco menos Lo que puede ¿Ya dormiste? Oye, ya, no, no es para tanto Ya perdóname, ¿sí? ¿Me perdonas? ¿Sí? Eso para mí significa que sí ¿Sí? Pero no lo vuelvas a hacer Te lo prometo Pero... ¿A dónde fuiste? En serio, dime Ya te dije Ya te dije Se me ocurrió algo Tenía que estar con Carlos Y tuve que irlo a ver a la oficina Y dieron los papeles Y... ¿A esa hora? Sí, era muy importante ¿Así? ¿Pero de repente? Sí, así de repente ¿Pues qué quieres? Así se trabajo Ya, ¿no? Sí, pero... No seas marrón No me lo vuelvas a dejar así Yo no prometo No va a volver a pasar ¿Vale? ¿No va a volver a pasar? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? No va a volver a pasar Ya, no va a volver a pasar No te duermas Ya, aquí, ya, aquí No, ya Ya Pero eso es chango Vas a ver lo que es ser un chango ¿Quieres conocer un chango? No ¿Eh? Mira ¡Mira! 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 Entonces, ¿qué? Por nuestra amistad Por nuestra amistad Solamente Digo Por algo que se piensa, ¿no? Bueno, ¿y tú? Que eso no eres, ¿no? Y tú eres guapísimo Ok Hermosa Erótica Quizás me haces uso de caballero, ¿sabes? ¿A poco esta noche no ha sido todo un caballero? Solo esta noche Lo único que quiero es estar contigo Pues no vas a lograr nada Vamos a ver ¿No? ¿No? No Cuando me miras así, perdido estoy Cuando me miras así, contigo voy ¿Qué puedo hacer? Tus ojos son El imán de mi corazón Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, yo sé quién soy No pido más, es lo mejor Eres el ángel, luz de mi amor En ti puedo ver la libertad Tú me haces sentir que puedo volar Y sé que aquí es mi lugar Raúl, ¿qué haces aquí? Hola, Giovannita Salte, Raúl Uy, ¿qué eres el momento tan frío? Bueno, ¿qué no te enseñaron en tu casa a tocar la puerta? Sabes, creo que la apuesta que hiciste con Alejandra Fue un poco dispareja, ¿no? ¿Tú cómo sabes de la apuesta? Digamos, información clandestina No lo puedo creer Alejandra y tú... Tengo Eres sumamente inteligente ¿Qué quieres? Tengo que aumentar la apuesta ¿Qué? Estás loco, Raúl Quiero aumentar la apuesta Mira, no sé de qué estás hablando Este juego es totalmente inofensivo Ni error Esto no es un juego inofensivo Hay mucha gente involucrada en esto ¿Y sabes quién más apostó A que podía conquistarte? ¿Carlos? Lo ves Esto no es solo un juego Es un juego prohibido Es un juego muy peligroso ¿Qué quieres? ¿Adivina de qué me acabo de enterar? ¿Qué? Eres virgen Eres virgen, Giovannito ¿Qué se te perdió? Buenas noches, primito ¿Qué se te perdió? ¿Cómo te fue con Giovannita? ¿Sabes? No te importa ¿Qué se te perdió? Nada Nada más que escuché de tu apuesta con Raúl Qué raro Como casi ningún chisme llega a tus oídos ¿Te interesa aumentarla? No me digas que tú también dudas de mis dotes de conquistador, primita Ay, Carlos Ni a ti ni a mí nos gusta perder el tiempo Además Tú quieres algo que yo tengo Y a mí me interesa algo que tú puedes ofrecerme ¿Qué te hace pensar que yo puedo perder? ¿Acaso no eres tú una... Prueba viviente de que puedo tener a quien se me pegue la gana? Con Giovann es diferente ¿Te interesa o no la apuesta? Nada más por curiosidad ¿Qué tienes en mente? Si logras conquistar a Giovanna Yo te dejo la herencia Te dejo la casa, te dejo mi coche Incluso te voy a dejar el porcentaje de mi empresa Qué interesante Y... Otra vez nada más por curiosidad Porque obviamente es imposible, pero... Y... Si yo pierdo Tú pierdes Y no logras conquistar a Giovanna Te casas conmigo ¿Quién te dijo eso? Tú sabes perfectamente quién me lo dijo ¿Entonces qué? ¿Aceptas? De ninguna manera Obvio Sabes que no me puedes ganar Con tu permiso Yo no voy a perder Sí, claro Acepto tu apuesta ¿Seguro? Completamente Muy bien Me sorprendes Eres una mujer muy valiente ¿Tú qué pierdes? ¿Qué te parece... Un millón de pesos? Trato hecho Perfecto Vete preparando Porque cuando pierdas, Giovannita Me vas a entregar Tu virginidad ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Ya y tú? Bien, bien ¿Qué onda? Oye, me dijo Raúl que iba a estar aquí Sí, ahí anda Está en el estudio Pásalo si quieres Gracias Oye, ya Como que déjalo descansar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Pues es que anteayer me dejó plantada en la cama Así se fue a medianoche y... Sí, pues es que trabaja contigo ¿Cuándo? Anteayer 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 No, pero yo no estaba conmigo No lo vi anteayer Ay, no creí que fueran tan idiotas Están cayendo redonditos todos Como lo planeamos Sí, parece que sobreestimamos a nuestros amiguitos No dan una Ay, Raúl, si no hubiera sido por tu magnífico plan No estaría pasando esto Yo te dije Sigue al pie de la letra mis instrucciones Y todo mi plan iba a funcionar Muy bien, muy bien Estás ascendiendo en mi escala de valores Sí Así es ¿Sabes que tengo ganas? De hacerte feliz ¿Ah, sí? Asústame ¡No! ¡No! ¡Ya no seas payaso! ¡Me lastimaste! ¡Ya no seas payaso! ¡No, ya sí no! ¡No, ya no fuego! ¡Ya! ¡No, ya no seas payaso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.